¿Se han preguntado por qué los derechos humanos y constitucionales no son respetados ni puestos en práctica? Tenemos derecho a una vivienda, un trabajo, a la salud, al bienestar, etc. Y sin embargo vemos tanta pobreza, gente durmiendo en las calles, desempleo. ¿No es que todos tenemos derecho a una vivienda? Bienvenidos a Juego Despierto. Esta información es sumamente importante para todos, no importa en qué país vivas. Al principio puede sonar engorrosa y confusa, pero por favor escuchen todo para entrar en el tema. Todos tenemos la ilusión de que todas las personas son iguales. De hecho, de acuerdo con las normas internacionales generalmente aceptadas, todas las personas se clasifican en determinadas categorías. La clasificación de categorías de personas se basó en el derecho romano sobre el que se construyen los sistemas legales de la mayoría de los países del mundo. En otras palabras, su estructura legal se basa en los principios de la esclavitud, ya que la antigua ley romana describe precisamente el sistema esclavista. Los ciudadanos libres de Roma se dividieron en dos grupos, patricios, los antiguos habitantes de Roma, una clase privilegiada, y plebeyos, aquellos que se trasladaron voluntariamente a Roma y fueron dominados por los romanos, o sea ciudadanos de segunda clase. También había otras clases que no eran ciudadanos, tenían sólo algunos derechos legales, y los esclavos que estaban privados de todos los derechos. En el mundo moderno también hay signos para la clasificación de personas según el derecho romano. Es posible reconocer a qué clase pertenece una persona escribiendo su nombre completo, documento, o el nombre legal de la persona. 1. Patricios, una persona viva, hombre o mujer, clase privilegiada, el estatus legal más alto, escribiendo sólo el nombre María, por ejemplo, la reina Isabel II. 2. Ciudadanos plebeyos, tienen algunos derechos, pero no de un orden superior. Escribiendo el nombre es María Luisa Gómez. 3. Libertos, personas que se autodenominan organismos estatales y ejecutivos con poderes, intendentes, policías, etc. Escribiendo el nombre María Luisa Gómez. 4. Esclavos, individuos, sujetos privados de todos los derechos, como objetos inanimados, no vivos, legalmente muertos. Escrito de esta forma, Gómez María Luisa. Las personas también se pueden clasificar según capitis de minutio. 1. María Luisa Gómez, escrito en minúsculas, ser humano vivo que sólo responde al creador. Puede ejercer su voluntad libremente. 2. María Luisa Gómez, con las iniciales en mayúsculas, capitis de minutio mínima. El individuo conserva sus derechos de ciudadano y su libertad, pero se produce un cambio en su estatus familiar. 3. Gómez María Luisa o María Luisa Gómez, el apellido en mayúsculas. El individuo pierde sus derechos de ciudadano, pero no es afectada su libertad ambulatoria. 4. Gómez María Luisa o María Luisa Gómez, todo en mayúsculas, capitis de minutio máxima. El individuo pierde su condición de ciudadano, los derechos civiles, la libertad y se convierte en esclavo. Cuando nace una persona, debe estar inscrita en el hospital de maternidad que ha nacido viva. Esta entrada se ingresa en la factura, como para bienes o mercadería, completada para el niño, donde se indica la altura, el peso y otros datos. Además de un registro de un nacimiento vivo, se ingresa en el libro de actas del registro civil que luego emite un certificado de nacimiento. Sin embargo, ya en el acta de nacimiento no está escrito que nació un niño o una niña, y que es dueño del nombre establecido por sus padres, sino que dice que nacieron las iniciales del nombre. Por lo tanto, en lugar de una persona se obtiene un ciudadano, y no nace la persona misma, sino el nombre en forma de nombre y apellido. Pero las iniciales en sí mismas ya no están vivas, sino que están escritas en palabras de papel en forma de nombre y apellido, datos personales. Y a partir de ese momento, los niños y las niñas humanos nacidos vivos pasan de ser hombres y mujeres vivos a inanimadas iniciales escritas en papel, en forma de nombres y apellidos. Y en los certificados de nacimiento modernos ya ni siquiera se escriben que nació un ciudadano. Simplemente emiten un certificado de nacimiento de las iniciales. Desde la infancia se nos inculca que somos esta ficción inanimada. Se organizan pasadas de lista en el jardín de infancia, la escuela, el ejército, en el trabajo. Respondemos a nuestros nombres, pensando que somos el nombre y el apellido. Por ejemplo, preguntan, ¿Quién es María Luisa Gómez? Yo, responde la mujer, que es sólo la dueña de su nombre completo. Es necesario entender que no somos nuestras iniciales. Estas iniciales son nuestra propiedad intelectual. Mientras nos definamos como un hombre o un hombre completo, estamos muertos para la ley. Legalmente, todos somos hombres y mujeres desaparecidos que alguna vez nacieron y vivimos en una maternidad. Ni un solo documento dice que somos un hombre o una mujer o un ser humano o un pueblo. En todas partes están escritas las iniciales inanimadas del nombre completo y ellas no pueden ser un alma viviente, manifestada y nacida en el cuerpo de un hombre o una mujer. E incluso si en algunos cuestionarios se requiere indicar qué tipo de género eres, generalmente se escribe esta extraña palabra. Femenino o masculino. Antes se escribía género, mujer o varón. Nos parece que es normal que seamos hombres o mujeres, que seamos humanos. Y hasta es una estupidez demostrarlo, porque es un hecho evidente. Sin embargo, este no es el caso hoy. Ni un solo escribano afirmará que eres hombre o mujer viva. Esto tampoco se reconoce en la corte, especialmente si presentas un pasaporte, un certificado de nacimiento de tus iniciales o una identificación militar como prueba. Ninguno de estos documentos proporciona información de que eres hombre o mujer viva. Muchos acudieron al registro civil para solicitar una copia del registro que indique que fueron nacidos vivos. Pero esta información está clasificada como secreta y categóricamente no se divulga. También acudieron a médicos e incluso a un examen médico forense para confirmar que se encontraban vivos. Este certificado también rara vez se emite. La falta de derechos que está sucediendo hoy en relación a nosotros ocurre por una sola razón. No se nos considera personas vivas, con derechos escritos en la constitución o la declaración sobre la protección de los derechos humanos. Por lo tanto, cuando se toman decisiones judiciales, se fabrican casos, se golpean en comisarías o en manifestaciones pacíficas, se les priva de sus hogares. Los administradores retiran dinero de las tarjetas por supuestas deudas, etc. Todo esto se hace exclusivamente en relación con nuestros datos personales muertos, ya que una persona viva es soberana. Pero esto es muy inconveniente si todos entienden que nadie tiene derecho a juzgar a otra persona. El manto negro del juez es negro solo porque es el color del luto, y los muertos son juzgados. Para las estructuras de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, somos sujetos o individuos legalmente muertos. Y con los esclavos muertos, ilegalmente privados de sus derechos, el Estado puede hacer lo que quiera. Imponer impuestos, condenar, amordazar a un esclavo en la corte, humillar, golpear, encarcelar o recibir tratamiento obligatorio en un psiquiátrico, sacar órganos, destruir de diferentes formas incluyendo transgénicos, farmacología y vacunas. Los esclavos pueden y deben ser alimentados con basura, usar su trabajo y recompensarlos con dádivas en forma de salario mínimo vital y pensiones humillantes. También se les exige el pago de impuestos por la vivienda que el mismo esclavo compró, porque estos beneficios de la civilización pertenecen a empresas privadas, o sea, los patricios, y ellos poseyendo los recursos del país nos están vendiendo lo que nos pertenece. El ser humano vivo tiene derecho al agua, la persona física tiene la obligación de pagar por el agua. Se supone que los esclavos pagan por las carreteras por las que conducen, y posiblemente pronto pagarán por caminar por ellas. Y por supuesto, los esclavos, los individuos, deben conocer su lugar y comprender que si de acuerdo con la constitución, el pueblo es la única fuente de poder, entonces estamos hablando del pueblo compuesto por hombres y mujeres vivas, o sea, patricios, y no de personas jurídicamente muertas. Sería apropiado plantear la cuestión del chip inminente y la ley sobre la recopilación de datos biométricos de esclavos. Es inútil organizar manifestaciones, escribir peticiones y firmarlas como esclavos indicando el nombre completo de un esclavo, o datos de pasaporte que confirmen la condición de esclavo, ya que a los esclavos rebeldes los reducirán instantáneamente con porras policiales, gases lacrimógenos y casos fabricados. De acuerdo con el Código de Comercio Internacional, cualquier producto, y un esclavo también es un producto, tiene un código de barras o un chip. Recuerda que en una tienda, cuando tomas un artículo sin una etiqueta de código de barras, es imposible pagarlo en la caja, y los patricios modernos necesitan comercializar a gran escala, y lo más importante es hacerlo legalmente. Por eso, tienen prisa por poner, además de un número o código de barras, un chip a todos los esclavos. Además, para efectos prácticos jurídicos, hay dos líneas de tiempo, la hebrea y la gregoriana. Corresponden al calendario hebreo o anno mundi, año del mundo, donde opera el sistema, que a la presente fecha está en el año 5781, y al calendario gregoriano o anno domini, año del señor, que está en el año 2020, donde opera el gobierno corporativo. Por ello, cualquier juez del sistema no escucha a la persona que se presente ante él, sino un abogado que lo represente. Primero, porque tal persona está en otra línea de tiempo, y segundo, porque está 3.764 años en el pasado. En otras palabras, está muerto, y un muerto no puede hablar ni representarse. Debemos hacer la siguiente diferenciación. El ser humano vivo posee todos los derechos humanos y constitucionales, y a la persona física se le aplican las leyes del código civil. En principio, nadie tiene nombre, tanto cuando uno llega al mundo como cuando lo deja. Lo hace sin nombre. Recordemos que el silencio es signo de consentimiento. Por lo tanto, si guardas silencio, significa que automáticamente aceptas que eres un esclavo muerto. Debemos encontrar la forma de declararnos vivos y recuperar nuestros derechos. Esto es una breve introducción a este tema, que es bastante extenso. ¿Dónde estás reconocido como ser humano vivo? ¿En qué papel jurídico o documento está sentado esto? Ahora entendemos por qué todos los caminos conducen a Roma. Estoy muy agradecido a todos los que colaboraron con el canal. Muchas gracias.